SB71685 en 2 y 10, modelo 2016, esta unidad presenta daños, es Hyundai, Hyundai i10, presenta daños en parte delantera, con daños en cofre, daños en marco radiador, daños en alma, bastidor, realmente daños en soporte del lado derecho, fácil, cuenta con batería, computadora, radiadores, aparentemente sin daños en radiadores, marca buen nivel de aceite en motor, no presenta daños en soporte de motor, aparentemente en buen estado, marco radiador con daño, cofre, salpicadera, aparentemente sin daño en salpicadera, rines placasero con 3 cuartos de vena en llante, no presenta daños en puertas, lienzo, aparentemente sin daño, puerta cajuela y calavera, aparentemente con daño, calaveras, dañadas, puerta cajuela, alma con daño y fase trasera con daño, costado lateral derecho, sin daños en puertas, vestiduras manuales, sin daño en volante en el tablero, vestidura original de agencia, transmisión estándar, vestiduras en tela, en buenas condiciones, asientos completos, eso sería todo.